Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Vuelvo a estar en el despacho y hoy empezamos con una noticia este lunes, día 14 creo que es, con una noticia bastante triste y negativa, en este caso para Tesla, aunque sinceramente no creo que Tesla tenga culpa. En las últimas horas, sobre todo en la noche del sábado al domingo, me hicieron llegar varias personas en China en las imágenes que vais a ver a continuación. Os advierto que son bastante perturbadoras, en las cuales se ve a un Tesla Model Y en China fuera de control. Y la verdad es bastante preocupante lo que se ve en las imágenes y yo creo que Tesla no tiene culpa. Pero os dejo ver las imágenes rápidamente y lo debatimos. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué creo que Tesla no tiene culpa? A ver, aquí pasan varias cosas raras que todavía están pendientes de investigar. Tesla ya ha salido corriendo para decir que el coche no ha tenido ningún tipo de fallo. Yo creo que, como siempre, esto hay que tomárselo con calma y analizarlo. De hecho, he dejado aproximadamente más de 24 horas para hacer este vídeo por si salía nueva información. La nueva información que ha salido es que, por desgracia, ha habido dos personas fallecidas y una persona en estado crítico en el hospital. Y esto se produjo el pasado sábado en China, cuando un Tesla Model Y, como habéis visto en las imágenes y os vuelvo a poner, parece que se intenta apartar a la derecha, frena, pero de forma espontánea el coche sale disparado. El conductor puede hacer la esquiva de una bicicleta, un pequeño vehículo, pero sigue acelerando a toda velocidad y se lleva por delante a otros vehículos hasta que acaba siendo estrellado, no sé si de forma intencionada o intencionada, ya es esperada por parte del conductor, contra un camión que estaba aparcado en la entrada de un edificio. Y, bueno, pues la consecuencia ha sido esa, que ha habido varios muertos. Pero, claro, vuelven los fantasmas de aceleraciones fantasmas, nunca mejor dicho, dentro de Tesla. No solo frenar fantasmas, que ya existen, sino también aceleraciones fantasmas. Y la duda principal es, oye, ¿Tesla tiene culpa de esto o no? Tengo que poner los antecedentes de que en China, por la general, se conduce bastante mal. Y suele ser porque la tradición automovilística en China es escasa. Los usuarios de vehículos en China han pasado directamente de bicicletas y motos pequeñas o carromatos a vehículos con tantísima potencia como un Tesla Model Y. Y, por lo tanto, no hay cultura de conducción. Por lo tanto, es muy habitual encontrarse situaciones como la de pisar el acelerador cuando quieres pisar el freno y que el coche, pues en este caso, con los caballos que tiene un vehículo eléctrico, el par motor que tiene, pues directamente se descontrole. Lo que empieza a ser extraño es cuando empezamos a ver imágenes que han sido analizadas con detenimiento y vemos que el coche que llega a alcanzar los 198 km por hora en una zona urbana, ojito, voy a ver si es una catástrofe muy, muy, muy gorda, pues se ve como el conductor pisa el pedal de freno de forma reiterada y el coche no se para. Claro, aquí la duda es si ya tenía el pedal del acelerador pisado a fondo porque se había equivocado y estaba pisando también el pedal de freno, ¿cómo puede ser que el coche no tenga la capacidad de pararse o el coche no tenga la tecnología suficiente como para dejar de acelerar, siendo que se va a encontrar y se está encontrando múltiples objetos que acaba arrollando? ¿Cómo puede ser que con toda la inteligencia que tiene Tesla, aunque no te hubiera activado el autopilot, el coche pudiera detenerse y hacer una, como mínimo, desaceleración, reconociendo por GPS que el tipo de vía y que el tipo de calzada no era para ir a 198 km por hora? Me sigue sorprendiendo que tengamos tantísima tecnología en algunos coches y que estos errores, que casi siempre son humanos, se sigan produciendo. Yo, a falta de investigación, estoy casi seguro que tiene que ver más con un problema del conductor que con un problema propio del coche, pero aún así, vuelvo a decirlo de siempre, ¿cómo puede ser que un vehículo de estas características, cuando, aunque sea por error, pisas el pedal del acelerador a fondo y también estás pisando el pedal de freno a fondo, ¿cómo puede ser que el coche no tenga suficiente fuerza como para detenerse o dejar de acelerar? Y más cuando ya ha impactado con otros vehículos y el coche sigue acelerando, ¿cómo puede ser que no tenga un sistema de parada de emergencia en caso de un accidente leve o no leve, aunque no lleve el autopilot activado? Yo creo que faltan todavía bastantes detalles por conocer, pero estoy casi convencido de que Tesla no tiene ningún tipo de culpa y la realidad es que hay conductores con poca experiencia en China, que tienen coches muy potentes y que acaban teniendo este tipo de accidentes por desconocimiento, despiste, por estado en virilagadez o por cualquier otro tipo de circunstancia, pero que creo que los fabricantes llegan a tomarse más en serio cuando ponen en manos de clientes coches con más de 400-500 caballos este tipo de medias de seguridad para que este tipo de accidentes, pensando que el humano es torpe o puede pasarle algo grave, pues que el coche tenga que tomar el control y que por lo menos tenga que hacer una parada de emergencia. Oye, ¿qué pasa si tú vas con un sistema de ayuda a la conducción, ya sea el MG Pilot, por ejemplo, que he probado durante este viaje, o ya sea el Tesla Autopilot y no coges el volante de forma reiterada? Pues en principio el coche se aparta a la derecha y se para. ¿Cómo puede ser que algo parecido, siendo que ha arrollado vehículos, carromatos, etcétera, etcétera, en la ciudad, siga acelerando y no desacelere por sí mismo, por mucho que el conductor siga apretando el acelerador? Pues es una de las grandes dudas. Y lo que tengo claro es que los fabricantes deben hacer más y pueden, porque tienen la tecnología, para hacer que estos errores humanos no sigan reproduciéndose y que por lo tanto tengamos una conducción más segura con nuestros vehículos eléctricos, que en sus características de altas prestaciones y sus características de un paro motor instantáneo pueden llevar a este tipo de accidentes. Mi nombre es Alejandro Pérez y os seguiré contando sobre esta noticia, veremos cómo avanza la investigación, pero lo peor es que por un despiste humano y por las características del coche o la falta de medidas de seguridad integradas, pues sumado a las dos cosas hemos tenido fallecimientos que se podrían haber evitado con la tecnología que ya está disponible en el mercado. ¿Qué ha fallado? Aparte del humano. Eso es lo que habrá que responderse y ver qué puede hacer Tesla para mejorarlo. Tesla, y podría ser cualquier otro fabricante, estas cosas las hemos visto en muchos otros fabricantes, pero Tesla es uno de los que más se venden en China, los que más potencia entregan a los clientes y que por lo tanto los más fáciles que tienen para sufrir este tipo de accidentes. Mi nombre es Alejandro Pérez, espero que esta noticia, a pesar de ser perturbadora, os haya resultado de interés, suscribiros, darle al like, todo ese tipo de cosas y nos vemos en el próximo. Chao, chao.